No quiero chupar, no quiero chupar, no quiero chupar No quiero chupar, no quiero chupar, no quiero chupar No quiero chupar, no quiero chupar, no quiero chupar No quiero chupar, no quiero chupar, no quiero chupar Bueno, en este video estamos viendo que Filín tiene nueva pareja y hasta la anda besando. Lo bueno del caso es que como que la pitufina está celosa y allí está Joel, véanlos, véanlos, ¿la pitufina cómo se le queda viendo? No hay duda que es un tigre, Filín. ¡Sos un tigre, Filín! ¡Cuál otra, cuál otra! ¡Suéltame al toro! ¡Cuál otra, público! ¡Cuál otra, cuál otra! ¡Cuál otra, cuál, 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 cuál dijo! ¡Cuál otra, cuál, cuál, cuál dijo! ¡Cuál otra, qué Pitufina Ya perdiste Pitufina Le quebró un diente Le arrancaste un diente Le di un beso Hoy te la llevas para la casa Hoy te vas para la casa Hoy te la llevas Hoy te la llevas Bueno, la pregunta es ¿Por qué la pitufina se queda bien clavada En lo que hace este niño? ¿Cómo sus dosas se ven? ¿Por qué la pitufina se queda bien clavada? ¿Por qué la pitufina se queda bien clavada? ¡Uh! El amor y la esperanza 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 El amor y la esperanza